La Municipalidad de Ushuaia inaugura Ejes Pueblos Originarios un recorrido de murales que reúne 13 obras de artistas locales, nacionales e internacionales que incluyen los murales realizados en la esquina en el edificio de la División Provincial de Energía 7 nuevos murales y la intervención en todo el sector de la parada de colectivos que se ubica al pie de la plaza Olleta sobre la calle Gobernador Paz donde se está trabajando en la tasa de circuitos que permiten la aproximación de su historia a partir de distintos ejes o temáticas La inauguración es que Pueblos Originarios forma parte de las actividades que están planificadas para la celebración extendida a lo largo de todo el año de todo el mes de octubre por el segundo aniversario en los próximos días de nuestra ciudad de Ushuaia y es por eso que agradecemos y están compartiendo este momento subsecretarios, subsecretarios, coordinadores, jefes de programas de la Municipalidad de Ushuaia artistas de nuestra ciudad, invitados especiales agradecemos de manera especial a los artistas plásticos que forman parte de este recorrido de ejes Pueblos Originarios una de las obras, quien quiere oír que oigan los artistas son Alejandro Abbs y Jorge Díazich raíces de Manuel Llava y Rodrigo Crespo ceremonia, obra del primer encuentro de muralistas en Ushuaia los artistas Nereila sus autores Alejandra Ceme y Marila Tarabay una serie de murales realizados por los artistas plásticos María Laura Llovera y Rodrigo Crespo y la intervención en todo el sector como mencionamos recién de la parada de colectivos que está ubicada al pie de la plaza Lleta sobre esta calle Gobernador Pan realizado por Laura Llovera y Rodrigo Crespo justamente a ellos, a estos dos artistas a María Laura y a Rodrigo les vamos a pedir que se acerquen para tener una parada Bueno, agradecer a todos por la pretensión y bueno, también por el apoyo que nos dieron para seguir con este proyecto para, bueno, ahora que tomó la hora tener más fuerza todavía para poder seguir Bueno, este es como el primer punto en el que vamos a trabajar o estamos trabajando de hecho, ahí cuando decía el director recién que eran tantos murales mientras estábamos trabajando ya se tumbaron nuevos muros que esperamos poder seguir haciendo acá en la zona así que, bueno, muy agradecido a la municipalidad a toda la Secretaría de Cultura a Belén, especialmente bueno, por el apoyo y por la oportunidad Yo soy feliz de estar parte de este proyecto y acá presente en este día tan importante para la ciudad agradecer a Belén, a David y a Rodri por este nuevo desafío para mí, mi carrera profesional y nada, rescatar la temática que estamos presentando hoy es que pueblos originarios como en el aniversario de la ciudad que marca un precedente, ¿no? para afianzar desde la cultura desde la comunicación visual la memoria y la radio todas las imágenes tienen una referencia particular en la imagen y del otro lado tenemos un trabajo más abstracto a partir de las pinturas corporales de los pueblos y la intervención en la parada del colectivo así que, críticas, sugerencias serán bienvenidas para dejar normalmente inaugurado este recorrido al Secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad, David Perreira Buenas tardes a todos y a todas esta primera actividad que tiene que ver con la comemoración del 135 aniversario de nuestra querida ciudad tiene que ver como decía recién Marcelo y como decían los artistas con la inauguración de este eje de pueblos originarios que tiene que ver con una propuesta que había surgido ya desde hace bastante tiempo a través del señor Intendente Walter Bosto cuando hace algunos años empezamos a poner en valor distintos espacios públicos como muchos de ustedes y el Intendente nos pedía que acompañáramos esta puesta en valor de distintos espacios de la clase avial con la intervención de espacios públicos a través del arte a partir de allí empezamos a trabajar empezamos también a ver que nuestros queridos vecinos nos solicitaban la intervención no solamente de espacios públicos sino también de distintos paredes y domicilios y así fue que empezamos a trabajar primariamente con la creación del primer taller de muralismo que atancamos con Rodrigo y empezamos a trabajar en las distintas intervenciones en distintos espacios de la ciudad ya hoy increíblemente si no me equivoco Belén que también es importante el trabajo de Belén a lo largo y ancho de todo este tiempo que tiene que ver con el taller de muralismo y de este programa que es Ushuaia Ciudad de Murales creo que son más de 60 son los murales que tenemos a lo largo y ancho de la ciudad y con este eje de pueblos originarios donde rescatamos nuestra historia nuestros orígenes queríamos también de alguna forma inaugurar pequeños circuitos que vamos a estar realizando a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Ushuaia como decía recién Marcelo para intervenir con distintas temáticas donde vamos a contar todo lo que tiene que ver relacionado con la flora la fauna con nuestra historia con todo lo que tiene que ver con nuestra ciudad así que de esta manera dejamos inaugurado este GELACER agradeciendo a los artistas a Rodrigo a María Laura pero también tenemos murales de Alejandro Aveté como decía Marcelo de las Nereidas que fueron un par de artistas que vinieron de la provincia de Buenos Aires en el primer encuentro internacional de muralistas que hicimos allá por enero fines de enero principios de febrero de este año que forma parte el mural que da espaldas a la Dirección de Provisión de Energía con los murales que realizó nuestro taller de muralismo que son estos ocho murales que ven desde este lado de la calle de la Cerre así que dejamos inaugurado este eje de pueblos originarios inaugurado en forma oficial este encuentro agradecer la presencia de ustedes y recorrer un poco este circuito y ver estos primeros murales que están aquí muy próximos donde estamos realizando el acto muchas gracias